El 20 de febrero de 1983, el distrito de Huamanquiquia sufrió el terror y la muerte. Sus autoridades fueron ejecutadas y desde entonces hubo más desapariciones. En 1984, 25 personas fueron desaparecidas y entre 1986 y 1992 se asesinó aproximadamente a 20 personas. En noviembre del año pasado, se declaró la creación del Día de la Memoria en Huamanquiquia. Un día para recordar y buscar la unión del pueblo, para conservar la memoria de lo ocurrido y no repetir la pesadilla de la sangre. Un año después, Huamanquiquia despierta con la esperanza de construir un mañana sin violencia, un mañana de paz y de esperanza. Es una bonita actividad, tal vez para así recordar a nuestros hermanos que han sido víctimas del sendero y tal vez así, para que los hijos también vean de cómo han sufrido esa violencia y también a la vez para que lleven en memoria a sus padres, a sus hermanos. Claro, ha sido una experiencia muy dura. Yo esos años tenía el año 92, tenía 4 o 5 años, pero sí recuerdo bastante. Y hemos sufrido, casi toda la población, y hemos sido amenazados, amigretados por ese grupo. Y ya pues no quisiéramos que se repita. Ni siquiera quisiéramos tener su cadáver acá para poder enterrarlo así, para que en todos los estados, todos los antes, para traerle siquiera un ramo de flor, una vela. En distintos sitios fueron sepultados, también fueron desaparecidos, y aquí en el pueblo mismo también fue una matanza por todo ello, unificándolo. Hoy día lo estamos haciendo, pues, una memoria para el bien de nuestros seres queridos. Y con todo ello, desearlo, pues, también una pacificación, ya como lo estamos viendo acá, una cruz blanca, que sea la casa de significado, tiene una, ya totalmente, ya no volver a esos tiempos, a la población y toda la gente de acá de Guamanquiquia, ya tiene que pacificarse. En memoria de nuestros hermanos desaparecidos, que nunca llegaron a enterrarse acá en nuestro panteón de acá de Guamanquiquia. En memoria de ellos hemos confeccionado esta cruz blanca, que se decía Cruz de Paz. Hasta la próxima edición.